A Begoña Gómez, atención, le podrían caer hasta cuatro años de cárcer si las penas que piden le condenan. Vamos a ver el vídeo. El juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha abierto diligencias de investigación contra Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, por los presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La noticia ha llegado este miércoles al Congreso de los Diputados de la mano del portavoz de Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, ante lo que el presidente del gobierno ha respondido así. ¿Cree usted en la justicia? Pues fíjese, voy a ser muy escueto. En un día como hoy y después de las noticias que he conocido, a pesar de todo, sigo creyendo en la justicia de mi país. Fuentes jurídicas han confirmado a Europa Press que la apertura de diligencias se produjo el pasado 16 de abril a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. Por el momento, de acuerdo a las mismas fuentes, las diligencias de investigación están declaradas secretas. Pues ahí tenemos. Doña Ana Ruiz, hasta cuatro años de cárcel le pueden caer a la mujer del presidente del gobierno si esto va para adelante. ¿Usted cree que Begoña Gómez se va a salvar de esta? ¿Y cree que la información que ha venido de Francia sobre el caso Pegasus, esa información sobre el teléfono de Pedro Sánchez, puede ser también la clave para que Sánchez se pueda ir de Moncloa? ¿Y si conoce algún caso en Europa de algún presidente donde su mujer esté investigada por la justicia? No, ninguna mujer está siendo investigada por la justicia, pero que el caso de acoso y sobre todo el hecho… ¿Dirigencias contra Begoña Gómez no se han abierto? ¿Puedo continuar? Sí, pero claro… De ningún presidente de gobierno actualmente. Sí que ha habido en el caso de Portugal, en este caso con el anterior presidente de gobierno, información falsa y periodística, en el cual se relacionaba su nombre y dimitió para abrir paso a unas nuevas elecciones, cosa que luego se probó que era totalmente falso. Esto me lleva a unas técnicas un poco que vienen de América, tanto pasó también con Lula, y que está pasando también en Estados Unidos, con lo cual me preocupa. Ya independientemente si es a Pedro Sánchez o al señor Feijóo, la cuestión es que esto ya viene alimentado desde hace unos cuantos años, se hizo contra Podemos y con muchas causas e informes que decían que era la policía, pero no eran de la policía, el famoso informe PISA y otras informaciones que aparecían en determinados grupos de información, que luego los casos se caían, Alicia, se caían uno tras otro en los juzgados. Acosar a un partido político o presentarse en su casa durante años, durante años aupados para ver si se les podía hacer ese tipo… Pues hombre, me parece que la democracia empieza a tener serios peligros, muchos problemas, sí.